Estamos de vuelta, vamos a conocer que sucede en los departamentos de Guatemala. Aquí nuestros titulares. Corriente del río Shalval amenaza con socavar y destruir tramo carretero en Ixcán-Quiché. Comenzamos, un tramo vial en la franja transversal del norte preocupa a los vecinos de Ixcán-Quiché, pues las fuertes correntadas del río Shalval están acelerando el socavamiento por debajo y esto amenaza con dañar severamente la carretera. Una fracción del megaproyecto vial de la franja transversal del norte está a unos metros de interrumpirse por un socavamiento provocado por las fuertes correntadas del río Shalval en la circunscripción de Pueblo Nuevo Ixcán. El río pasaba hasta allá, no había problema, pero ahorita el río ya se nos vino para acá rompiendo esta pared donde está la carretera. Como ocho metros tal vez está quedando, ya no es una cantidad de tierra. Estamos seguros que con otras dos o tres lluvias pueda llegar hasta allá el derrumbe. Vamos a estar afectados a todas las microregiones, microregión 7 y la 4, y no solo la 4, sino que también los de Varías, porque es una carretera que nos conduce a Varías y de Varías al municipio de Ixcán-Playa Grande. En pocos días o quizá en pocas horas, la construcción de este puente millonario será en vano según los afectados. ¿De qué nos serviría el puente que están construyendo cuando aquí estamos descuidando? Entonces por eso nosotros queremos librar la carretera, aprovechar el trabajo que están construyendo allá. Y entonces yo le pido al señor ministro Alejandro Zinivalde, por favor, que mande una comisión de inmediato del ministerio para que le dé solución a este problema de este río Shalval. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón.